Hoy en 5x24 5 días por 24 horas Son 120 horas que yo debo cumplir en gira con Marisol como su bailarina de cumple No puede ser que esto sea tan difícil, no puede ser que ser bailarina sea tan difícil 5 días de conciertos en 5 lugares diferentes No puedo, no lo logro hacer, ya olvidemos que lo intenté 5x24 de lunes a viernes a las 12 del día aquí en Gama TV